¡Muchas gracias! 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 ¿Dónde las hacen? ¿Dónde las hacen? ¿Trabajamos en el barrio? ¿Tienes para degustar? Sí, sí, es Cati. ¡Prueben, prueben! Mi papá es de acá, Glicerio Flores. Esa es la nieta, la nieta de Glicerio Flores. Es de CUMBE. Sí, es de CUMBE también, ella es de CUMBE. De la familia Flores. Señorita, ¿puedes venir para acá por favor? Cati, Cati, está acá. Ahora una fruta, ahí está ella. Ya, esa, ahora. Ven acá. Sonríe, sonríe, alcalde. Esa cámara. Sonríe. Sonríe. No, ahora saboreándote. Sí, estoy saboreando, saboreando. Estás saboreando. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El público, podemos disfrutar. Este gran evento fue de la fechemaria de la CERECOIA, allá en CUMBE, hoy, domingo 25 de mayo. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Igual por acá. Maур ya está en malo. Maul ya está en malo. talked town. alcalde, alcalde, сообщ al. La ciudad que viene hoy y viene realizando aquí, en la ciudad, desde Granada. Una mina de arsino y los saco todo para abajo. ¡Vamos a ver! Oye, no, 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 no. La solicitación de peso. Un kilo seiscientos. Un kilo seiscientos. Otra chiquimoya. Ahí están los cuadrados. Esta fruta le corresponde al producto de Mabel González. Dos kilos o doscientos. Dos kilos o doscientos, me dice. Ahora, este, el permiso. A ver, la calidad, la textura, la piel, la fruta. Sí, no, el dibujo. Por eso, pues, hay unos colosionados bien paluditos. Para mí, no sé, ¿no? No tiene, no tiene, no tiene, no tiene daño biológico, podría ser más bien a presentar un daño físico nada más a la hora de, a la hora de su desarrollo, ¿no? Vamos a ver, 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 vamos a ver. En cuanto a la situación, bueno, igual, tiene un manejo, un manejo recomendable, tiene un manejo recomendable en cuanto a cosechas de superdúsculo, en cuanto a daños biológicos, en cuanto a plagas y enfermedades no presentan. Bueno, en cuanto a la presentación, como especie, como especie, bueno, tiene justamente la artística, la forma colacionada, en cuanto a las teorías, pero las prácticas acá que no lleno. Eso vale más, eso, claro, ¿no? Si, ¿qué hace? ¿Por qué? Pues yo le digo a ver qué me diga de la genocidio, hasta que encierta y produce. Ah, ya, bueno. El primero, de Adolando Ríkes, es de un kilo ochocientos cuarenta, el segundo, de Adolando Ríkes, es de un kilo ochocientos cuarenta, En la segunda pesa 3 kilos 650 gramos. Después viene el primer ejemplar de Edwin Sánchez de la Cruz, igual. Presenta, bueno, acá en cuanto a cosecha, en cuanto al corte, quizás no recomendable. Pero en cuanto a la presentación, sí, tiene una buena presentación, no tiene daños biológicos. Quizás en la parte de la base de la fruta tiene algún daño físico, el manejo propio justamente en el momento de desarrollo, con la rosadura que tiene, con las ramas, hojas, que puede haber algún daño, pero no mucho, ¿no? Esa es una buena presentación. En cuanto a la típica forma de la cumbre, pues es justamente colapsada con el cerro. Bueno, tiene un buen manejo en cuanto a propiedad, ¿no? El peso es un kilo y medio, peso un kilo y medio. ¿Listo? Así es. En cuanto al segundo ejemplar, lo mismo es mucho mejor que el primero, quizás. No tiene daños, en la parte de la base, sí, es un daño físico, como se llama. Pero, en fin, este, la forma también es la típica de la cumbre, ¿no? El peso es un kilo 600. En cuanto a Amabel, 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 este, es un ejemplar típico. Una buena presentación. En cuanto a la cosecha, no presenta pedúnculo, quizás un poco, le resta un poco el puntaje. Pero en cuanto a la típica cumbre, justamente esta es la idea, ¿no? Es una típica de muy buena conformación, una buena presentación. Tiene buena media. Y el peso es 2 kilos 200. Muy bueno, muy bueno. Entonces vamos a adivinar, adivinar, adivinar. Bueno, entre todos, muy buenas tardes, señores productores, señores autoridades. Bueno, vamos a premiar, pues, a los puestos de la Chihuahua de cumbre. Como, vamos a empezar de lo bajo, ¿no? De lo bajo, correcto, señor alcalde. Bueno, con el tercer puesto por peso y calidad. Peso y calidad, que es del señor Edwin Sánchez, con el peso de un kilo y medio. ¿Cuál es, señor? Peso y calidad, Edwin Sánchez. Ah, correcto. Tercer puesto, peso y calidad. Un kilo y medio. Correcto. Segundo puesto, que es peso y tamaño también, peso y tamaño, es de Rolando Ríquez, Pulido Cumbre, de un kilo, acá, un kilo ochocientos cuarenta. Un kilo ochocientos cuarenta. Primer puesto, peso y calidad. Es para Edwin Sánchez de un kilo seiscientos. Un kilo seiscientos. Ah, disculpe, disculpe. Primer puesto, primer puesto en calidad. Ajá, Mabel González. Dos kilos doscientos. Dos kilos doscientos. Fue peso y calidad. ¿Ok? Y como segundo puesto, segundo puesto, peso y calidad es de Edwin Sánchez con un kilo seiscientos. Correcto. Ahora viene lo mejor. Grande. Peso y tamaño, es el primer puesto al señor Rolando Ríquez. Con tres kilos, seiscientos cincuenta gramos. Es el ganador. Ganador de día, Rolando Ríquez, tres seiscientos cincuenta gramos. Gracias. Y ya es la orquesta. ¿Y ya es la orquesta? ¿La orquesta? ¿La orquesta? Una fanfare a ver con los orquitos, porque acaban de ganar justamente esta premiación. Después de cuánto trabajo Merecen, pueden brindarme Los papás Rolando Ríquez Peso y tamaño Cuántos kilos Muy bien Tres kilos con 660 grado Peso y tamaño Rolando Ríquez Muy bien, señoras y señores Es una forma de premiar Y incentivar a los agricultores Productores de la Chiriboya Calidad Pumple Ahí está el señor Rolando Ríquez Que se acerque a la mesa de honor, por favor Porque parece que hay que entregarle Rápidamente su premiación Corresponde Edwin Sánchez En el tercer puesto En peso y en calidad Edwin Sánchez, por favor Que se haga presente Ahí está Edwin Sánchez, por favor Ahí está el ingeniero Este es el tercer puesto ¿Cuál es el premio? 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 Ya A ver Tenemos aquí Una intervención importante les voy a hacer un mensaje aquí soy ingeniero de la empresa de los años y estamos muy contentos de poder colaborar con este evento lo que le vamos a regalar son un informe de bonos orgánicos que permitirán mejorar la calidad y el rendimiento de sus chakras e incluso disminuir los costos para este productor se le está atorando dos sacos del producto Coripacha Bio totalmente orgánico y que lo podrá probar en sus campos dos sacos de Coripacha dos galoneras de Coripacha de 6 litros en nombre de Agro Ciencia y el Programa para tu Campo haciendo entrega aquí de las premiaciones para el tercer puesto corresponde pues al señor Edwin Sánchez quien también se va a dirigir al público presente bien público presente primeramente agradecer a Dios por la oportunidad de tenerme aquí con esta chiriboya que es tan hermosa a nivel mundial agradecerle a todos los presentes por darse cita el día de hoy en este evento que es muy importante para todos los productores de CUMBE también felicitar de igual manera al señor Amabel González al señor Orlando Ríquez por obtener el primer premio y que sigan cultivando esta chiriboya que es muy importante para nosotros como agricultores y es una esquisita chiriboya también a nivel mundial eso es todo por el momento y muchas gracias a todos a las autoridades presentes tanto alcalde distrital, provincial gobernador y los miembros de Senasa el señor William Lava también que nos apoya con alegría eso es todo si alguna persona me ha olvidado discúlpeme pero agradecerle por estar aquí presente a todos muy bien la Fasbarria Torrito la Fasbarria siempre atento para concretar en nuestro en el mercado de Dios segundo puesto Edwin Sánchez el mismo productor esto es peso y calidad de manera que también parece que se va a subacer al productor ahí cae el Sánchez kilo 600 muy bien peso y calidad Edwin Sánchez también le corresponde esta premiación repetida ya a ver ahí está el ingeniero Buenas Laga haciendo la relación cuáles son las premiaciones para este puesto gracias gracias a nuestro público un poquito de paciencia porque después vamos a bailar y a disfrutar con todos los artistas programados por el día de hoy si pues bueno como amigos que tenías este puesto se te va a revelar un beso que es un fertilizante que estimula las autodefensas de la planta por la fuerte contenido de silicio y además una calonera de carrapacha de 20 litros que es un núcleo hormonal contiene auxilinas hiberlinas y toxininas todo lo que necesita la planta te reemplaza totalmente la necesidad de microelementos y también si lo aplicas en rechazuelo combate toda clase de patrón ha obtenido dos premiaciones en esta parte en la cual para Santa Fe de Cumbia es muy importante porque es la parte central que se está beneficiando a la fruta que es la chirimoya gracias a Agrociencia y Programa para tu Campo que viene de esa manera apoyando con este desarrollo del evento así como también queremos agradecer al señor Miguel Gutiérrez Blanco por lo que viene apoyando también con productos a favor de la agricultura a ver vamos a la siguiente señor alcalde de Provincial Rochito Núñez el señor Rolando Ríquez tiene un kilo ochocientos gramos por favor un kilo ochocientos cuarenta gramos un kilo ochocientos cuarenta gramos esta fruta le corresponde pues al conductor el señor Rolando Ríquez que por favor vengan o algún representante familiar por favor claro por peso y tamaño ocupa el segundo puesto señor Rolando Ríquez aquí tiene usted la fruta que ha producido en su parcela un kilo ochocientos con cuarenta gramos correcto a ver con las fotos ahí señor Ríquez un gran amigo por cierto siempre Pobrito Kung eso es muy bien el segundo puesto ahora viene ahí nomás este amigo Rolando si vamos a terminarle la premiación al señor Rolando luego espero para finalizarla con una subasta que vamos a hacer secóricamente con nuestros invitados ingeniero bueno como premiación se le va a acordar dos sacos de codicacho y dos galoneras de calpapacha de seis libros ahí están las premiaciones gracias pues a Agro Ciencias y Programa para tu campo claro ya viene también la premiación por parte del señor Miguel Gutiérrez Blanco que consiste pues en un producto témico lo va a entregar según las premiaciones a ver cómo va este la entrega de premiaciones a quien a ver vamos con el siguiente primer puesto ya primer puesto en calidad señoras y señores primer puesto en calidad a ver quisiéramos el ingeniero que nos repita por qué le dan este primer puesto en calidad quisieran lo único nos desea saberlo delante ya lo dijeron muy bien ya correcto entonces le corresponde a Mabel González peso 2 kilos 200 gramos de manera que ahorita lo desplegamos a Mabel por favor ¿dónde está? ahí está Mabel una chica guapísima que viene acá justamente obtiene el primer muy bien Hermes Cuider Chávez el ingeniero va a mencionar la premiación de repitidas bueno por el primer puesto es un crédito mayor son tres sacos de colipacha uno de sofisol una galonera de 20 y toda una caja de productos fisiológicos del programa fisiológico integrado de la de la de la de la de la de la y ahí nos encontramos todo un kit de productos muy bien ahora solo quedamos con una a ver señor alcaldes aquí le corresponde también Rolando Ríquez en peso 3,650 gramos el ganador del primer puesto muy bien Rolando Ríquez gracias hermanos felicitaciones por haber obtenido este primer puesto y sobre todo pues en peso se está dándole esa cherimoya la cherimoya del año 2014 muy bien a ver una fosbarria con el sobre todo una fosbarria ahí para la Rolando Ríquez Rolando Ríquez Pobrito Cumbre ahora la función la óptica de las fotografías con nuestro amigo Rolando obtiene dos premiaciones respectivas y qué mejor el primer puesto en peso 3,6 kg y más gramos la premiación la ven señor ingeniero mención esta es la premiación que lo corresponde el señor Rolando Ríquez el ganador del año 2014 el periodo Rolando el periodo de la belleza un pie una entrega uno de su pijol y todo un kit la foto para los periodistas de redes de publicación Presidenta Peñón Gracias por la esperanza También Muy bien producciones Todos los colegas El día de hoy Para las revistas y sobre todo También para mencionarnos a través de la radio Y a través de la nación Y a través de la nación Y a través de la nación El trabajo que viene realizando En esta zona de San Mateo del Botado Muy bien Correcto Luchito Núñez Ahora sí El señor alcalde Claro La Chelemoya 2014 En esos instantes se va a subastar Se va a subastar A él Ahora sí Listo 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 El señor Miguel Gutiérrez Blanco Hoy candidato también a la alcaldía provincial Hace presente también Diez Sacos de abono orgánico Para los productores Gracias señor Miguel Gutiérrez Blanco Candidato a la alcaldía provincial El señor Gutiérrez Blanco Siempre con su pueblo Apoyando en la agricultura Diez sacos de abono orgánicos Gracias a Dios Miguel Gutiérrez Blanco Y queremos mencionarle también pues Para nosotros es un honor De que asumas a responsabilidad Con el candidato de la alcaldía provincial Apoyar al agricultor Al verdadero gestor de este festival De la Chequimoya Conocedor del sacrificio Que hacen cada día Nuestros hermanos campesinos La empresa Crecen Multigas Apoya con Diez sacos de abono orgánico Que va en beneficio Del pueblo de Junta Muchas gracias Muy bien Correctamente Que sí El aplauso para él Cariño también Por supuesto Ahora sí Vamos a la chubaza Vamos a grabar De Lima A través de la experiencia agraria Santa Eulalia Eso Es una cosa que vamos a comenzar Presidente aquí En Cungle Un soles se lleva Y el que da más se lleva La base 100 A ver el que da más se lleva El señor alcalde está poniendo 100 Nuevos soles Y se lleva la Chequimoya Muy bien Gracias por ese sentido Señor alcalde provincial De Guadalajinero Chico Núñez A ver ¿Quién da más de 101? ¿Quién da? A ver Pedrito ¿Quién da más de 100? A ver ¿Cómo vamos por ahí? 105 ¿De qué parte de la mano? Su nombre Chocica Su nombre Por favor Nuestro amigo David El que le ganó a Coliart 105 Nuevos soles Y se va a Chocica Parece Pensé que se iba así Ir a A la calle Provincial David está con nosotros Entonces ¿Quién da más? Rápidamente A ver Allí en la marca Cumbia Esto sí es original Desde la chacra Directamente a la mesa 105 soles Nos está dando El señor David Es un incentivo A la producción De la Chequimoya Aquí En Cumbia A ver 105 ¿Está dando el señor David? Sí, José 906 ¿Cómo, primero? 906 Pasa, pasa A ver, a ver ¿Confirma, señor presidente? Pasa, pasa El 5 El 5 A ver, a ver 9 soles, por favor Cerramos Cerramos Sí Ahora sí Se lo vayan Señor alcalde Señor alcalde En el distrito De informatario De octavo Firmen González Cuellar Aquí El señor David De Chosica Está volando Los 105 Nuevos soles Al señor presidente De la comunidad Campesina El aplauso Al público Por favor Gracias El señor David De Chosica El señor Alcalde Lo va a entregar Señor alcalde Por favor Ah, lo está A ver Para la prensa Buracherana Porque esto sí Lo vamos a sacar En la revista Prensa Buracherana También estará saliendo En opinión Por supuesto Que muchas producciones Están con nosotros Estamos ahí En esa bandera En los medios De información ¿Ya? Escuchen ustedes Radio Vacanzat De 5 o 6 de la mañana 7 y media O 8 de la mañana Y de 11 A 11 y 30 de la mañana Estamos a traer Radio Vacanzat 11 y 30 Señoras y señores Ahora sí Ante todo Muy buenas tardes Agradecerle bastante A este pueblo Por darme la oportunidad De primera vez A ver que me amamos A este hermoso pueblo Y me dio orgulloso Y me dio orgulloso Esta chismola en mi casa Gracias Muy bien Señor contento De verle Señor Muy bien Muy bien Está siendo firmado Acá 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 Así es Muy bien Correctamente Señoras y señores Ahora sí Me dio orgulloso Me dio orgulloso Me dio a la cámara Los órganos Programaron un tema Y luego retorna ya La otra agrupación Que está programado Gracias Julián El 19 Festival De la empresa Chimaya Cumbre 2014 Por lo tanto Señor Comisionero Vaya usted Gracias Gracias Momento en que ya Lo han coronado La reina 2014 María González Por supuesto La toma fotográfica Del recuerdo Con el ingeniero Guidas Daga Y sobre nosotros Y por supuesto Nuestro señor alcalde Filipe González Cuellar Muy bien A ver Un aplauso El público Un fuerte aplauso Por favor La tarabena Y sobre la cárcel Un gran honor Entre todos los amigos Presentar a la belleza La cultura De la gente De San Mateo Dotao De bueno Que valorar La belleza De nuestro pueblo La belleza Y la parte intelectual De nuestros jóvenes Que van a surgir Y son el futuro De nuestro país Y por eso Ustedes Presentamos a Miriam González Como la reina De la chirimoya Donde cumple En este 19 Festival Buenas noches Gracias El aplauso El aplauso El aplauso El ingeniero Gracias 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 Qué bien Qué hermosas palabras Nuestra reina Realmente Impactante Venido hoy Aquí en el escenario Que está en el año 2014 Celebrando de esa manera Pues Lo que es la colonización De la reina A ver Señoras y señores Todavía no hay fanfare Porque Están instalando Justamente La provincia Deregallado